No moriré hoy es una obra sobre la pasión, el esfuerzo, la entrega y la capacidad para superar cualquier obstáculo. A través de los diarios de Eva y Marcos, la escritora Luz Baena nos muestra que existen historias cotidianas que pueden convertirse en vidas extraordinarias. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com